Assalamu alaikum, kefaharuka, kefaharuki. En este vídeo os traigo una temática que me habéis pedido durante mucho tiempo y son las preposiciones en árabe. El entomuzaydun. Empezamos. Este vídeo va a ser muy simple y muy práctico ya que os voy a dar una lista de las preposiciones más importantes y junto a ellas os voy a dar una frase de ejemplo. Para empezar tenemos que saber que las preposiciones en árabe se llaman huruf al-jar. Huruf al-jar. Una de las cosas más importantes que tenéis que saber es que dentro de huruf al-jar pueden entrar también otro tipo de palabras y no solamente las preposiciones. Esto es debido a que en árabe el concepto de preposición no existe y no funciona de la misma manera que en nuestro idioma, el español. Y esto probablemente lo trataremos en vídeos más avanzados en el futuro. En este vídeo vamos a ver las 10 preposiciones más importantes. Así que vamos a por la primera. La primera preposición que vamos a ver es que significa de o desde. Esta preposición indica procedencia. Y vamos a ver el ejemplo. La segunda que vamos a ver es Que significa O sea, esta preposición indica dirección. La frase que vamos a ver es Viajaré a Colombia. La tercera es FII 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 significa EN o DENTRO Yo vivo en el centro de la ciudad. Por cierto, si te está gustando este vídeo, por favor, suscríbete al canal y activa la campanita ya que eso me ayuda a seguir creciendo. Además, si te está gustando este tipo de vídeo, aquí arriba te dejo una lista de reproducción de vídeos de gramática para que te ayudan a entender mejor el árabe. La cuarta es ALA CON AIN ALA ALA SOBRE O ENCIMA DE KITABUHU ALA ALTAWILA SU LIBRO ESTÁ ENCIMA DE LA MESA Tawila, recordemos que es mesa. La siguiente que vamos a ver es HATTA HATTA CON HÁ HATTA HATTA puede indicar tanto tiempo como lugar. La frase que vamos a ver es ANAMU HATTA AL SABAH ANAMU HATTA AL SABAH ANAMU HATTA AL SABAH DUERMO HASTA LA MAÑANA La siguiente es AN AN CON AIN otra vez AN puede significar SOBRE, DE O ACERCA DE La frase es ME GUSTA CONVERSAR SOBRE LA LENGUA ÁRABE La siguiente preposición es MA' MA' CON AIN otra vez MA' Esta preposición significa CON e indica COMPANÍA EL NIÑO ESTÁ CON SU AMIGO La siguiente preposición es MUNDU MUNDU que significa DESDE ASKUNU HUNA MUNDU SANA WAHIDA ASKUNU HUNA MUNDU SANA WAHIDA VIVO AQUÍ DESDE HACE UN AÑO La siguiente es BI 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 significa CON O MEDIANTE AUDU ILE BEITI BISAYARA AUDU ILE BEITI BISAYARA AUDU ILE BEITI BISAYARA VUELVO A MI CASA CON EL COCHE La última que vamos a ver es LI LI que significa POR O PARA HADIL HADIA LI ZAUJACI HADIL HADIA LI ZAUJACI Este regalo es para mi esposa Y hasta aquí el vídeo de hoy Por favor no te olvides dejar tu me gusta Si te ha gustado y te ha ayudado Suscribirte al canal Y activar la campanita Ya que eso me ayuda a seguir creciendo No olvides tampoco seguirme en Facebook y en Instagram Que aquí arriba te dejo el usuario Para que me puedas seguir Ya que ahí subo otro tipo de contenido diferente Que estoy seguro de que te va a servir de ayuda Eso ha sido todo por hoy Assalamualaikum